Se acerca el micrófono y lo escuchamos. Y si existiera alguna novedad, por favor informar a la Secretaría. Muchas gracias. Estas votaciones quedarán en firme. Promover el voluntariado una acreditación e identificación que le habilite para el desarrollo de su actividad. Entregar a las personas voluntarias una certificación que acredite las actividades desarrolladas. Mantener actualizada la base de datos de las organizaciones o entidades de proyecto o programa u organizaciones de personal voluntario. Y justamente este es el literal número, el literal H del artículo 11 que fue excluido y que dice Las organizaciones de voluntariado deberán propiciar la atención médica requerida a través del servicio público o privado. En caso de accidente y o enfermedad o de las personas voluntarias causada durante el ejercicio de sus actividades de voluntariado. Este literal no ha sido contemplado, fue excluido del texto y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que sí consta y ha sido aprobado es dotar a las personas voluntarias de los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos. Permito informar que contamos con 120 legisladores registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración en bloque presentada por el asambleísta Patricio Chávez. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Se procede entonces ahora con la votación respecto de la moción de reconsideración propuesta por el asambleísta Patricio Chávez. El tablero se pinta de rojo, es decir, va a ser negado. Y en ese sentido, como es de acuerdo con la práctica parlamentaria, la decisión o las decisiones adoptadas quedan en firme y no podrán ser reabiertas para ningún análisis posterior. Faltan muy pocos legisladores y todos los votos son en contra. Ha sido negada la reconsideración de la votación. Quedan en firme las dos votaciones anteriores y con ello ya se ha pronunciado el Pleno de la Asamblea Nacional y se remitirá al Ejecutivo para el respectivo análisis las observaciones que puedan existir por parte del colegislador, que es el presidente de la República. Usted está en sintonía de Asamblea en Pleno. En los próximos minutos se cerrará ya el sistema y se proclamarán los resultados por parte de la secretaría. Cuando ya podemos decirlo, esta moción de reconsideración ha sido negada. Señor operador, por favor, presidente, resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con un voto afirmativo, 119 votos negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Patricio Chávez.